Todos conocemos a la familia Simpson, la caricatura más popular entre jóvenes y adultos. No solo por sus entretenidos episodios, sino también por las acertadas predicciones que han hecho a lo largo de los años. Por eso hoy veremos las terribles predicciones, según los Simpsons, para este año 2024. Pero antes de irnos al futuro, recordemos algunas predicciones que han acertado en este año actual 2023. Como la predicción del Titán, el submarino turístico que desapareció mientras exploraba los restos del Titanic, que sucedió en este año 2023. Los Simpsons predijeron este hecho en el capítulo 10 de la temporada 17, donde Homero viaja en un submarino para buscar un barco hundido. Durante el episodio, el submarino se pierde y comienza a emitir advertencias sobre la falta de oxígeno. Tal cual como pasó con el famoso submarino Titán en la tragedia de este 2023, acertando a los Simpsons una vez más con una terrible predicción. O como en la siguiente predicción de los Simpsons sobre el mundial, en el episodio No tienes que vivir como álbitro. Graban un discurso de Lisa donde elogiaba a su padre su trabajo como álbitro. Días después, el video de Lisa se viralizó y el presidente de la FIFA viene a buscar Homero para dirigir al mundial. Tras un partido de Brasil, se muestra como el jugador que simboliza la parodia de Neymar se lesiona, como pasaría tiempo después en la vida real. Donde el jugador Neymar juega con su equipo Brasil contra Uruguay en las eliminatorias del mundial, donde sufre una terrible lesión. De igual manera que muestra en el episodio de los Simpsons, acertando nuevamente con otra predicción. Ahora si, vamos al futuro y veremos cuáles son estas terribles predicciones y que nos repara el futuro para este año 2024. Pero antes de comenzar, suscríbete para que no te pierdas los nuevos sucesos que estaré publicando en este canal. Y como predicción número uno para este nuevo año del 2024, mientras Donald Trump anunciaba que se postularía nuevamente para las elecciones de 2024, ya se había predicho esto en los Simpsons. El productor de los Simpsons publicó en Twitter una imagen del episodio del 2015, en el que Homero Simpsons vuela mientras se ve un letrero de la campaña de Donald Trump que dice 2024, refiriéndose a Donald Trump como presidente del 2024. ¿Será esta una nueva predicción acertada de los Simpsons? Tendríamos que esperar algunos meses para saberlo. Esta otra posible predicción te va a helar los huesos. Definitivamente te asustará. Muchas personas están hablando sobre el posible fin del mundo para este 2024. En el episodio 2 de la temporada 24, vemos que aparece un agujero negro que amenaza con tragarse a toda la ciudad de Springfield. Lisa intenta poner a salvo el agujero para que las personas de la ciudad con la basura no lo vuelvan más grande y causen la destrucción del mundo. Pero Homero no hace caso y empieza a tirar toda su basura por el agujero negro, lo que hace que este se vuelva cada vez más grande y comience a succionar toda la ciudad. Si bien esto es una obra de ficción, a muchos les preocupan que podríamos estar al borde de un evento natural catastrófico. Aunque según los científicos, el agujero negro más cercano a nuestro planeta se encuentra a unos 1560 años luz de distancia. Pero son los Simpsons y una de sus profecías más inéditas se han cumplido. ¿Será el 2024 el fin del mundo? Como otra de las predicciones en un capítulo de los Simpsons donde se muestra Varly Saimagi viendo el noticiero de que Roman en la escena se muestra una mujer muy similar a la ex jefe del gobierno de la Ciudad de México portando la banda presidencial en un balcón y a su lado con dos banderas de México. Y aunque esto es solo una predicción, puede ser que en este año 2024 México tenga a su cargo una presidente mujer. Habrá que esperar a ver si esta predicción se cumple para el año 2024. Estas fueron algunas predicciones para este nuevo año. Si llegaste hasta aquí, coméntame qué piensas sobre las predicciones de los Simpsons. ¿Crees que son profecías del futuro? ¿O solo una coincidencia de que esta serie haya predicho? Muchos eventos del futuro. ¿Y qué otro hecho crees que podría suceder este 2024?